¡Hola Internet! Bienvenidos a Craftoon. Amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero enseñar a hacer esta máscara de zorrito de los campos floridos. Que viéndolo bien, también tiene la forma de un lobo. Así que también les podría servir para hacer un lobo. ¿No creen? Pues úsenla para lo que quieran. Descarguen la plantilla que dejé aquí abajo del título del video. Y consigan cartón delgado. Yo utilizo de caja de cereal, pero cualquier otro cartón de grosor similar les funciona. Después agrupen las plantillas. O sea, junten los unos con los unos, los dos con los dos. Y así hasta llegar a la oreja. Toma las piezas marcadas con el número uno y únelas así. Con cinta masking. Y ya si de plano no consigues masking, utiliza Durex. Que es esa cinta transparente de plástico. Pero pues no es la mejor opción, mejor consigue masking. Ahora toma las piezas con el número dos y las unes como te voy a enseñar en el video. Así que pela muy bien los ojos. ¿Viste? Así te tiene que quedar. Después junta las piezas marcadas con el número tres. Son tres. Pégalas así. La marcada con una cicatriz va primero. Luego la del triangulito y la última pieza pues va al final. Y luego doblas la línea punteada para que le des forma al hocico de tu zorra. Bueno, a tu zorro, lo que quieras hacer, lobo. Ya que tengas el uno, dos, tres. Vas a unir todas esas piezas siempre recordando este orden. El uno sigue al dos. El dos sigue al tres. Luego vas a tomar el cuatro y lo vas a pegar al final del uno, dos, tres. Toma los cincos y júntalos para formar un gran cinco que va pegado a tracito del cuatro. Y como después del cinco va al seis, toma las piezas con el número seis y júntalas con masking. Y las pegas como te muestro en el video. Y como no sé ordenar ni mi vida, amigos, tomamos la pieza ocho y la pegamos sobre la pieza uno para que se forme el ojo del zorro. La pieza siete que tiene forma de trapecio va pegada así. La base chiquita va pegada al ocho y la base larga va unida al seis. La oreja se arma así como te enseño en el video. Ubica esta pestañita que tiene la oreja en la parte de abajo. Esta pestaña te servirá de referencia para pegarla al resto de la estructura. Se pega en esta esquina que se forma entre las piezas siete y ocho. Con estos pasos tendrás la mitad de la máscara asegurada. Y nada más te va a faltar la otra mitad. Pero como ya sabes hacer la mitad, vas a repetir los pasos para obtener la otra mitad. Y cuando tengas las dos mitades, las pegas y así la terminas. O sea, vas a tener toda tu cabeza de zorra. De zorro lobo. Ya le puse cuatro capas. Bueno, no fueron cuatro capas. Fueron como cinco, seis, siete, ocho. Porque tenía muchos bordes y las tuve lije y lije. Y la quise alisar. Entonces le puse muchas capas de papel. Creo que como ocho. Y después la volví a lijar. Ahora lo siguiente que voy a hacer es dar pinceladas con resistol. Voy a dar cuatro o tres. Pero entre capa y capa voy a dejar secar. Y después ya voy a pintar. Así que vamos a ponerle el resistol. Y ahorita les digo cómo lo voy a pintar. O no les digo y aparece ya pintado. Ya cortaré. Para pintar la máscara yo tomé muchas imágenes de referencia en Pinterest. Y tomé ideas de aquí. Y tomé ideas de allá. Para que al final yo hiciera lo que quisiera. Y me quedó esto. Usa barniz protector para darle brillo al resultado final de tu máscara. Y que tenga mayor durabilidad. Y si no tienes barniz. Pues usa pegamento blanco escolar. Y este fue el resultado final. Cuéntame qué te pareció. ¿Te gustó el resultado? ¿Te vas a animar a hacerla? ¿Harás un zorro? ¿Un lobo? Son muchas preguntas y ninguna respuesta amigos. Pero si quieres responder. Te invito a escribir tus comentarios y sugerencias en la caja de comentarios. Y lo que te salga de tu ronco pecho amiguito. Así que ahí ponlo. Anda, te esperas. Escribe. Ahora vienen los saludos especiales. Y el primer saludo es para Juan Bergel que nos ve desde Colombia. Gracias Juan por comentar. El siguiente saludo es para Genesis Vera que nos ve desde Ecuador. Gracias Genesis por comentar. El siguiente saludo es para el dibujante que dice que nos ve desde su laptop. Y el último y no menos importante es para Podcast of Dream que nos ve desde YouTube. Muchas gracias por comentar. Y eso ha sido todo por el video de hoy amigos. Espero les haya gustado esta máscara de zorra. Bueno, de zorro. Y si les gustó pueden ir a ver más tutoriales parecidos de máscaras de animales. O de máscaras de terror. O de cráneos. Porque ya se acerca Halloween. Y hay muchas cosas que quiero hacer. Espero poderlas hacer. Porque siempre quiero hacer muchas cosas para Halloween. Pero no termino. Bueno amigos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Compártanlo. Y hagan el tutorial. Y si lo hacen recuerden que me pueden mandar foto por Instagram. Aquí les pongo el Instagram. Arroba Craft Toon. Eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos amigos. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. Adiós. 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 ¡Gracias!